Gracias. En el 76 aniversario de la explotación petrolera, un congreso popular se ha dado como primera tarea la defensa de los recursos energéticos para que las ganancias no se vayan al extranjero. Modificar la Constitución, ya tiene las manos libres para el gran robo de la nación. Gavino Palomares, la canción del petróleo. Esa reforma me duele mal, en lugar de mal venderlo. Que me se puede poder lanzar, por la puerta grande, por la de atrás, con una pretensión no pasará, ya porque no se vende ya lo verán, que se desvende y corte. Música 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 Mentira, mentira, transmitiendo el aire. Música 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 No, 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 no me da la gana ser una colonia norteamericana. Sí, 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 me da la gana ser una nación libre y soberana. Música Peña, entiende, la patria no se vende, Peña, entiende, la patria no se vende. Música Si se puede, si se debe, la lucha aquí se mueve, es una obligación en mi nación, de mi pueblo, de mi gente. Música Una nación que empuja, jamás se desdibuja, una nación que empuja, jamás se desdibuja, un pueblo que construye, con nada se destruye, un pueblo que construye, con nada se destruye. Música No somos uno, no somos cien, pinche gobierno, cuéntanos bien. No somos uno, no somos cien, pinche gobierno, cuéntanos bien. Y una labor que nosotros creemos que es, no solo indispensable, sino obligatoria, por parte de los académicos, es salir siempre a las calles y devolverle a la sociedad eso que la sociedad nos da para poder estar allí, en estos nichos de pensamiento y de reflexión. Entonces, nuestra labor siempre, siempre en el movimiento social, en el que hemos participado desde hace ya años, es traer esa reflexión, volverla lo más didáctica posible. La doctora Araceli Damián, de las especialistas del Colmex, más destacadas en pobreza. Yo quiero poner algunos ejemplos. Aunque no es el mejor lugar para dar a conocer cifras, las que proporciona Antonio Gerhenson son impresionantes. En resumen, cada año los técnicos mexicanos logran extraer en promedio seis veces más gas que donde operan empresas extranjeras. De producción de peces con ingenieros mexicanos, con robleros mexicanos. Ese señor es la callo de estos señores, que se metieron a la bolsa mexicana de valores. Yo ya no mido mi vida por años, señores presentes. Yo ahora mido mi vida en sexenios y por presidente. Yo ya no mido mi vida en cumpleaños, pastel y mordida. Si me preguntan mi edad, tengo siete sexenios de vida. Siete sexenios de mala suerte. Si no nos matan, nos hacen más fuertes. ¡Venga todos! Siete sexenios de mala suerte. Si no nos matan, ¿qué? ¡Nos hacen más fuertes! ¡Siete sexenios de mala suerte! Si no nos matan, ¿me están oyendo inútiles? ¡Nos hacen más fuertes! ¡Nos hacen más fuertes! El 13 del 14, del 18 de marzo del 2014, declara clausurada la bolsa mexicana de valores. Al Congreso Popular no le interesa otra cosa más que la patria. Muchos de nosotros no tenemos otra cosa más que la patria. Recordemos que en 1938, el general Lázaro Cárdenas, junto con trabajadores, junto con muchos campesinos y estudiantes también, defendieron y dieron su vida por la Revolución Mexicana y después por la expropiación petrolera. Solo así la Universidad Nacional y todas las universidades públicas pudieron tener vida. Por eso, el día de hoy estamos presentes y yo les voy a pedir a los compañeros universitarios que nos echemos un Goya, por favor. Todos sabemos quiénes son. Todos los líderes del capitalismo transnacional, Exxon, Monsanto, Iberdrola, Coca-Cola, entre otros. Los gobiernos a sus órdenes están. El de Obama con su Departamento de Estado, su CIA, FBI, NSA, sus marines, sus drones, portaviones, satélites y bombas. El de Merkel, el de Cameron, el de Putin, el de Rajoy y sus esbirros del tercer mundo, empezando por Peña Nieto. Que quieren como ellos ser y todo lo entregan. Julio Bolvino, maestro del Colegio de México, pide aplicar la eutanasia al capitalismo salvaje como único remedio a la extinción de la vida humana. La economía, Paul Krugman, ha reconocido que no saben cómo curar la crisis económica, la enfermedad aguda que padece el capital. Ignoran que tras dicha enfermedad está un mal crónico más grave, generado por el virus de la automatización, la robotización imparable, fruto de su propia codicia. Este virus va eliminando la fuente que alimenta su ser insaciable, el trabajo humano vivo. Y con ello, además de todo, elimina compradores, impidiendo vender las cantidades ilimitadas de mercancías que los repots pueden producir. El mal crónico, la robotización, genera así el mal agudo, la crisis de sobreproducción. La eutanasia es la única medicina para los males del capitalismo. Tenemos que ayudarlo a bien morir para evitar siglos de horror, que incluirían la erradicación del Homo sapiens y de muchas otras especies. La resistencia tiene que dar un salto gigantesco de conciencia. Percatarse que el capitalismo ya llegó a su fin, que la lucha que debemos librar es para evitar que su muerte sea una agonía lenta que destruya la civilización. Expresa que todas las personas deberían tener un ingreso ciudadano que podría cubrirse con el petróleo, agregamos nosotros, y esto es lo que pasaría. El ingreso ciudadano universal nos liberará no solo del miedo, sino también de la jornada obligatoria de trabajo, del trabajo forzado al que hoy hemos sido sentenciados, que no nos deja vivir, amar, crear, que no nos deja participar en la vida cívica y política, que no nos deja hacer lo que siempre quisimos hacer. Al Congreso Popular no le interesa otra cosa más que la patria. Muchos de nosotros no tenemos otra cosa más que la patria. Muchas gracias. ¿Qué opinión tiene al respecto? Bueno, es una convocatoria que ha despertado algunas partes de la sociedad, principalmente a intelectuales y a universitarios. Esto es muy importante porque de ahí precisamente surge la crítica hacia el sistema, hacia un sistema de gobierno que ahorita ya no está funcionando y que ya no tiene que ver nada con los adelantos que ha tenido México como un país democrático. Entonces el Congreso Popular creo que es una alternativa de expresión para todos estos grupos que tienen que ver precisamente con los aspectos democráticos. ¡Vamos a los compañeros! ¡Vamos! 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 Hay que preguntarnos entonces ... ¡Vou соответ försöperarnos entonces ... ¿Qué vamos a esperar de esta clase política gobernante? ¿Ustedes creen que van a respetar los derechos de los trabajadores? ¡Vamos! ¿Ustedes creen que van a seguir comentando la educación pública en el país? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Ustedes creen que la reforma del petróleo y electricidad es para atraer más y mejores empleos? ¿Ustedes creen que va bajando la tarifa eléctrica? Hoy estamos aquí para honrar al presidente Lázaro Cárdenas, quien desde el balcón del Palacio Nacional comunicó a todos los sectores de la nación la importancia de expropiar el petróleo como medio para la liberación económica de México. Hoy estamos recreando ese episodio, hoy es un día que por nosotros va a ser histórico. Hoy estamos aquí nuevamente para defender la expropiación petrolera porque es el símbolo de la recuperación de nuestra soberanía, de la soberanía del pueblo. La clase mexicana está excedida de ambición y de deshonestidad. La clase política mexicana desde hace rato perdió el sentido de la ética y dejó de interesarse por nuestra gente. El único camino hacia un mejor futuro es a partir de un rompimiento histórico con la oligarquía corrupta y los agentes políticos. Al Congreso Popular no le interesa otra cosa más que la patria. Muchos de nosotros no tenemos otra cosa más que la patria.